El deporte de Costa Rica vivió un año de ensueño con resultados positivos en el alto rendimiento y con un futuro prometedor para la nueva generación de atletas que ya le brinda triunfos al país, de acuerdo con un balance realizado por el Comité Olímpico Nacional. Entre los atletas que destacaron está Brisa Génesis, quien energulleció a todo el país con un quinto lugar en surf en los Juegos Olímpicos. Cabe indicar que esta surfista fue la hispana mejor clasificada en el debut del surf femenino. A nivel individual también hubo resultados históricos como la clasificación de Brisa al Tour Mundial del Surf. Brisa es oriunda de Matapal, una península de Aosa y ahora vive en Fiji. Es hija de madre hawaiana y padre californiano, quienes hasta estuvieron en una escuela de surf acá en el sur del país y de ahí la pasión de esta joven por este deporte. A los 9 años su familia se fue a Hawái, donde se comenzó a preparar y hasta competir.